Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a Wissown Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. Bien, otra técnica muy empleada dentro de la mezcla es el hecho de subdividir una señal, por ejemplo en este caso un canal, lo vamos a subdividir frecuencialmente, tratando diferentemente, por ejemplo, en este caso la parte grave y por otro lado la parte aguda. Se puede hacer tanto a nivel frecuencial como, por ejemplo, hay gente que también lo utiliza a nivel de izquierda y derecha para tener un mayor posicionamiento de la imagen estéreo. Esto va en función de las necesidades que tengamos con cada una de las pistas. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer para tratar de manera distinta la parte grave de la secuencia y la parte aguda de la secuencia. Yo en este caso, en Studio One, estoy empleando un sistema que me permite realizar una división directa, pero esto lo podéis utilizar, por ejemplo, en Ableton, podéis utilizarlo desde la audiovisual Rax, generando una subdivisión frecuencial mediante las cadenas. A cada uno de esos rangos frecuenciales puedes aplicarle los parámetros o los efectos que queráis. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es insertar un splitter, que lo que hace es una diferenciación de rangos frecuencial, llevándonos por un lado la información grave y por otro lado la información media-alta. Y lo que hemos hecho es aplicarle una distorsión a la parte grave para ganarle un poco más de cuerpo y en la parte aguda incorporarle un delay. El resultado... Esto lo que nos permite es, evidentemente, trabajar en una pista unitaria, en un único sonido, que permite subdividir la señal y trabajarla de manera distinta, en este caso en el rango frecuencial. Yo, por ejemplo, es algo que utilizo bastante a menudo en una caja. Entonces, me permite tener un snare y ese snare poder, por ejemplo, darle más cuerpo a su parte grave, darle distorsión y, por ejemplo, añadirle un poco de regulación en su parte media o su parte media aguda. Por lo cual consigo, en un único proceso, por decirlo de alguna manera, tener toda la caja controlada y con el resultado final que necesitaba. Es tan sencillo como subdividir la señal en distintas partes. Por ejemplo, también es muy empleado en un lead de depende qué estilos dentro de la música electrónica. Lo que nos permite es, por ejemplo, agrupar... En muchas ocasiones están utilizando varias capas de leads. Entonces, lo que nos permite es agrupar esas capas en un único grupo y ese grupo procesarlo. Procesar la parte grave y la parte aguda de manera distinta, por ejemplo, aportándole algo de distorsión a la parte grave media y procesos, por ejemplo, de chorus o de fase a la parte aguda. Por lo cual nos permite... Es como si tuvieras un procesamiento realmente mid-site dentro de un único canal con distintos procesos. Entonces, al fin y al cabo, es obtener el resultado que quieres dividiendo la señal entre parte grave y parte aguda. Como siempre, espero que estas técnicas, en este caso esta subdivisión frecuencial dentro de una misma pista, os sea muy útil y que la utilicéis en vuestros próximos trabajos.